Tengo una lista de deseos, solo guardé aquí los más buenos, estoy ansioso por contarte escúchame Espero no me falte nada, si es así te cuento bien, mañana que estemos en la luna de miel Quiero bailar contigo siempre, de enero hasta diciembre y presumirle a todos de tenerte Quiero que lleves mi apellido y tener hijos contigo y llevarlos a la iglesia los domingos Deseo siempre estar aquí y junto a mí verte cumplir los sueños locos que nacieron en Tijuana Que siempre puedas escuchar los chistes malos y mostrar esa risita solidaria que no falla Quiero bailar contigo siempre, de enero hasta diciembre y presumirle a todos de tenerte Quiero que lleves mi apellido y tener hijos contigo y llevarlos a la iglesia los domingos Quiero cantarte mil canciones y tener cien tradiciones que se practiquen por generaciones Quiero un millón de historias que me alcance la memoria, pa' contarle a nuestros nietos con euforia Quiero que llamemos casa al mismo lugar y que esté siempre a mi lado al despertar En las buenas y en las malas siempre estar, ser equipo hasta el final Quiero bailar contigo siempre, de enero hasta diciembre y presumirle a todos de tenerte Quiero que lleves mi apellido y tener hijos contigo y llevarlos a la iglesia los domingos Quiero cantarte mil canciones y tener cien tradiciones que se practiquen por generaciones Quiero un millón de historias que me alcance la memoria, pa' contarle a nuestros nietos con euforia Quiero que llamemos casa al mismo lugar y que esté siempre a mi lado al despertar En las buenas y en las malas siempre estar, ser equipo hasta el final Ser equipo hasta el final Ser equipo hasta el final Gracias.